La visualización responsive o sensible a dispositivos móviles van de la mano con los archivos SVG y en esta lección te los explicaré, bienvenidos. Antes de empezar con esta lección debo recordarte lo siguiente, el archivo SVG o la extensión SVG significa escalable vector graphic, eso que significa que es un vector para la web. Si recuerdas muy bien los archivos JPG, PNG, BMP, etcétera, son archivos que al agrandarlos se van a pixelar o se van a poner borrosos, se van a dañar, pues con los SVG no pasa eso, porque se va a adaptar al dispositivo móvil y no va a perder calidad de visualización. Y en este ejercicio te voy a explicar lo siguiente, mira, aquí tengo diferentes opciones o diferentes vectores dentro de esta mesa de trabajo, letras pequeñas, letras más grandes y lo que vas a hacer es lo siguiente, me voy a ir aquí a archivo y vas a poner la opción de guardar. En guardar, en la parte inferior tienes la opción que se llama SVG, lo voy a colocar aquí en el escritorio, voy a dar clic en guardar y esta es la magia por así decirlo en lo que se viene. Me va a pedir un tipo de perfil, lo vamos a dejar con el SVG 1.1 que es el de mayor relevancia, el tipo 1 SVG, ok, puedes convertir estos textos en curvas y esto es algo importante, pero que si lo dejas así, al rato de abrir el SVG dentro de ilustrador vas a poder editar también los textos, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar lo que viene por defecto, donde dice la locación de la imagen y la vamos a dejar incrustada. En la opción que está aquí donde dice código SVG vamos a dar un clic y automáticamente se va a abrir en un archivo .txt esto que está aquí. Para nosotros los diseñadores estamos viendo una hermosa página con muchos colores, con un lindo tipo de letra, pero para el programador ve esto. Así que si tienes un amigo programador, pues bueno, ¿qué te diré? Copia y pega este código que es exactamente el mismo que tienes aquí atrás. Voy a dar un clic aquí en el mundo, se va a abrir el navegador que tienes por defecto y esta es la parte súper chévere que tiene esta lección y este vector. Mira, automáticamente lo vas achicando y se está haciendo sensible o responsive al dispositivo móvil y si lo agrandas de igual manera. No pierde calidad de imagen y esto es una verdadera maravilla. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Nada, simplemente clic en OK, esperas unos segunditos y luego vamos a abrir el archivo, el SVG. En este momento me voy al escritorio y he encontrado el archivo SVG. Lo voy a arrastrar dentro del ilustrador para abrirlo y editarlo. Esperas unos segundos y ahí lo tienes, con el texto editable y con todos los vectores listos para ser trabajados. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que alcances a ver que tienes el archivo SVG. Esto simplemente es una espectacularidad que tiene ilustrador. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.